Ustedes gracias, muchas gracias por traerme gemelos Te agradezco Te agradezco que me hayas pagado Pero bájense que muchos cabrón juntos apestan ¡Qué calor! Y tú también, Santa, que muchos cabrón juntos apestan ¡Y con ellos me están aplastando ya! Yo sé que no te gustó Que yo plantaba en tierra Pues lo que dice mi voz Oye, Lola, me tranca Se repite donde llena Algunos se creían Que eran dueños de todo Pecados Y se creían Que el mundo andaba a su modo Yo de repente llegué Me llamó Cano Estremera Y todo salió a creves Porque yo planté bandera Yo tengo verdadera humildad Porque no tiene falsas sencillas Subiendo soy el más que tengo agilidad Y traigo el mensaje aquel ¡Búscate un parrón de! Yo sé que muchos cantantes, compañeros, salzeros, sonoros No les gusta que yo plantara bandera Pero a lo derecho pecho También yo tengo derecho Sigue tú con tu guille Yo sigo cantándole al pueblo Por eso que la gente quita Yo sé que sonera que la gente esperaba Y aquí te lo manifiesto A lo hecho pecho Tanto en yo tengo derecho Yo vengo de la casa del caserío De barrio Obrero Y a nadie le tengo miedo A lo hecho pecho Tanto en yo tengo derecho Ay, que tú, 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 tú Tienes que sacar licencia Pa' que te acuestes mi lecho Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Porque yo no creo en el pecatito Bendito, tampoco en el caballero Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Para cantar bien la salsa Para ser un buen sonero Tienes que atender el Dios de acero Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho La chica me llama, 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 la El feeling que a ti te gusta, bongo, si lo tengo yo lo prendo. Pero a lo hecho, pendo, también yo me doleré. Hace tiempo que no vengo a la fiesta de Yabucoa, me está bloqueando por ahí a tu pendejo. Pero a lo hecho, pendo, también yo me doleré. Que me tiene que traer y que no sea cabrón, dígaselo a carbonero. Pero a lo hecho, pendo, también yo me doleré. Porque desde Yabucoa hasta Humacao, yo tengo mis panas sinceros. Pero a lo hecho, pendo, también yo me doleré. No lo quiero, no lo quiero... No lo quiero, no lo quiero... No lo quiero, no lo quiero... Pero lo hecho Pedro, también yo tengo derecho Gracias, néttaro, gracias, puñeta, gracias a mi pueblo Yo te digo cómo te voy Pero lo hecho Pedro, también yo tengo derecho Ay, que sí, 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 sí Yo te lo llevo por dentro Pero lo hecho Pedro, también yo tengo derecho Porque soy cargo de primera y duela de quien lo duela, soy el dueño del sonido Vamos, 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 vamos ¡Ah, yeah! ¡Histeria, histeria, histeria, histeria! Yo estoy quemando y voy, y no tengo alicate ¡Se acabará! ¡Ai, lai, 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 Yo vengo a cantar la salsa y a bucoa Oye, hola, 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 hola Porque me traigo el gemelo Yo te tengo mamacita, tu pastita de conejo Ay, que sí, 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 pero estate quieto A mi gente borriqueña la llevo por dentro Para la gente borriqueña no tengo secreto Suelta, negra, suelta Yo creía que tú sabías que eres sonido Yo creía que tú sabías Lo que te tengo es Corrado el conejo pa' ti Pero a los pechos del hecho También yo tengo derecho Para que todos los omenos salgan, 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 salgan por el techo Pero a los pechos del hecho también yo tengo derecho Que dicen que estoy pintado al revés y que soy, soy, soy muy negra por dentro Pero a los pechos del hecho también yo tengo derecho A ti yo creo que lo que loco Coco, 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 roqo, coco, te lo comento Pero a los pechos del hecho también yo tengo derecho Si, si le quieren meter presión, no, no, yo no me desaparezco Ay, es que yo me enfurezco Me voy a... La, 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 la Mucho otro en el buloba y está ahí luchando Viejo, que se ponga bien Esto también es como cortesía Los anuncios primero Del club, el club, el club de la jamaca Tú sabes cómo es el eslogan del club de la jamaca Dice, club de la jamaca, con la jamaca hasta los cocos Esto se me dice que ahora se llama Gemelo y su rumba Pero que antes esto era conocido como los conejos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabes por qué decía los conejos? Porque el hombre echaba un polvo y se tiraba para atrás Era como los conejos Tú sabes que por ahí Ese es el que me paga, ¿sabes? Aguanta presión Oye, por ahí me encontré a Julio César ¿Sabes que Julio César tocaba conga conmigo? Y él pesaba como, ¿cuántas? ¿300? Era gordísimo, gordísimo Está flaco ahora Oye, y voy y les digo Julio César Que mucho ha rebajado Les digo Están haciendo esfuerzo las puñetas ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Y no picar entre comidas Era que fino Y no picar entre comidas Me dijo ¿Vas a creer eso, mano? Yo creo que es el pique, ¿sabes? Es el pique ¿Sabes lo que me dijo?